Este domingo 26 de marzo se espera una convocatoria masiva para la marcha del movimiento No Más AFP. Se reactiva la agenda pública y ciudadana por un mejor sistema de pensiones. Hoy día es cuando nosotros tenemos que decir qué es lo que más nos conviene. Y lamentablemente en este país, donde todo se gobierna a través de la cifra macroeconómica, nuestra propuesta de la coordinadora calza justamente en beneficio de los trabajadores, en beneficio de los vecinos, en beneficio de todos los ciudadanos. Por lo tanto las vamos a defender como realmente corresponde, pero para eso necesitamos que la gente que usted no se quede en su casa discutiendo con su familia. La manifestación, como ha ocurrido siempre, es de carácter nacional y familiar, indican sus organizadores, en un año donde se esperan definiciones de candidatos presidenciales y al Parlamento sobre una reforma o un cambio definitivo del sistema de AFP. Aquí estamos hablando de lo importante de nuestra propuesta, y que estamos hablando de una pensión mínima que sea el salario mínimo en este país. Más todos los fondos que usted acumula por su esfuerzo. Por lo tanto aquí esos mitos de que mis fondos van a ir a aquellos que no han trabajado nunca. Hoy día tenemos una pensión básica solidaria, que también la entregan. Va a seguir existiendo. Van a seguir existiendo estos sistemas que tenemos hasta el momento, pero lo importante es que nuestro sistema solidario, tripartito y de reparto, nos va a permitir hoy día, en este momento, pagar mejores pensiones, subir la calidad de vida de nuestros ciudadanos. En Linares, Namacha será a las 11 horas, con punto de partida Plaza de Armas, para luego realizar un acto cultural.